Un intento de toma improvisado realizaron esta mañana vecinos del sector Villa Nazaret de Angol en las intersecciones de José Búnster con Haroldo Geisbiller. Tras el anuncio realizado la semana pasada por estas pobladoras, quienes molestas con las situaciones de inundaciones que viven año tras año, decidieron tomar cartas en el asunto y manifestar su descontento. Yo creo que hay un problema de Servio. Servio tenía que fijarse muy bien lo que estaba haciendo. Las casas llegaron, hizo o no hizo altura, no hay altura. Pero estas casas están bajas, están demasiado bajas estas casas. Y el canal, el canal llega a llover más fuerte, el canal va a explotar. Nosotros hicimos esto para que el alcalde viera realmente, bueno, él ha visto cómo están las casas, cómo llega el agua cuando se inunda y entonces ahora viene para que nos dé una solución. Pues eso es lo que queremos, una solución a nuestros hogares, porque no podemos vivir así toda la vida. Tras la manifestación, el alcalde de Angol llegó junto a Carabineros para conversar la situación y evitar que pasara a mayores, declarando que el Servio debió prever la situación de lluvias en el sector antes de construir. El problema es que cuando no hay una planificación como corresponde, se producen estos problemas porque el Servio debió primero prever, ¿no es cierto?, cómo iba a ser la situación tanto en el invierno como en el verano, porque a veces como las casas se hacen en el verano, no hay problema del tiempo. Sin embargo, cuando llega la lluvia y nos encontramos con que este sector está desnivelado, por lo tanto las lluvias caen hacia acá, estas casas, y estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo escurre, pero con mucha fuerza, el agua. Entonces tenemos que buscar también una solución, como señalaba, integral. Los daños que se le producen a las familias son cuantiosos, ya que todos los años deben volver a comprar los utensilios y enseres que pierden con el ingreso del agua a sus viviendas. Mi patrón le regaló ese computador a mi hijo para que se entretuviera todo, y cómo me imagino si se moja todo y otra vez lo mismo, que responda Servio. Si ellos nos vinieron a tirar aquí, que respondan por nosotras ahora. Las familias afectadas amenazan que de no tener respuestas concretas a sus demandas llegarán hasta las últimas consecuencias. Y si no hay solución yo me voy en la moneda a Santiago porque ya no doy más, no aguanto más porque estoy perdiendo todas mis cosas y todos los años lo mismo. Si bien el pronóstico del tiempo ha mejorado en la capital de la provincia de Mayeco, es el frío el que ahora preocupa a estas familias, que no bajarán los brazos, pues todo esto lo hacen por la salud y el bienestar de sus hijos.